En nombre de todo el personal que labora en el Sistema Nacional de Atención, Emergencia y Seguridad, saludamos este nuevo aniversario de la independencia nacional, honrando a nuestros padres de la patria y renovando nuestros compromisos de trabajar día a día para ser el nuevo uno, una organización de vanguardia cada vez más fuerte y que a través de su accionar aporte a la preservación de los intereses de la nación. En este altar de la patria prometemos desde el nuevo inútil que seguiremos honrando a la patria, sirviendo a la población de la República Dominicana en correspondencia con nuestra visión institucional de gestionar de manera efectiva la atención a las situaciones de emergencia y seguridad en el futuro natural, estructurando a la santa guarda que vienes y vivas.